Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Una de la mañana, 30 minutos, en la República Argentina, y desde Villa Regina, para Argentina y el mundo, la empresa del oro es... De la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Yay! El peso de lo que vale La elección de todos los ganadores del premio ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Mila regidia! ¡General Rocha! ¡Fuerte! 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 ¡A nuestros anfitriones! ¡En la fin Virginia! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Arriba! ¡Arriba el aplauso! ¡Vamos! ¡Ahora hay que hablar nuevamente! ¡Felicitaciones! 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 ¡ Desde ya, lo desespero el año que viene. Hacemos otra, ¿no? Ahí está el oro de esta noche. Votamos por todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!